Hola, soy Jorge Luis Hinojosa, alcalde de San Nicolás. Los invito a que nos acompañen a través de TV Nuevo León, a partir de este lunes 5 de julio, en donde tendremos un espacio dedicado a la comunidad nicolaita. Acompáñenos todos los lunes por este mismo canal, y recuerda que San Nicolás, por ti, produce más. CC por Antarctica Films Argentina